Y de los planes en Europa, aquí a Estados Unidos, donde ya hay más de 80.000 fallecidos y donde los casos por coronavirus dentro de la Casa Blanca están complicando bastante al presidente Donald Trump. Se trata de dos contagios que podrían fácilmente boicotear el mensaje del gobierno estadounidense de que reabrir la economía es seguro. Se trata de una vocera de prensa del vicepresidente Mike Pence, un asesor del presidente Donald Trump, pero ninguno de ellos, ni Trump ni Pence, han decidido someterse a cuarentena. Algo muy distinto de lo que hizo el epidemiólogo estrella de Estados Unidos y que es también el asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci. Vamos entonces a ver a Donald Trump que hoy tuvo un día prácticamente normal. Hay mucha gente en la Casa Blanca y solo hay un caso positivo, solo uno. Todos los que llegan a la oficina del presidente son testeados. Hay tres personas que fueron testeadas y dieron negativo y probablemente saldrán de cuarentena muy rápido. Una conferencia de prensa que la verdad que terminó de manera bastante agresiva con el presidente Donald Trump enfrentando a la única reportera con rasgos asiáticos que había en el lugar y preguntándole o diciéndole derechamente que le hiciera las preguntas sobre el COVID-19 a China. Eso en lo público, porque en lo privado la Casa Blanca está intentando poner exigencias más fuertes en términos de las restricciones para que no se siga expandiendo este brote de coronavirus. Se está exigiendo máscaras, también se le está pidiendo a la gente que trabaje desde sus casas y el personal esencial se tiene que testear al menos una vez al día. Esa es entonces la situación en un lugar en que muchos se sienten inseguros. Uso una mascarilla cuando siento que es necesario, da miedo ir a trabajar. No era parte de la Casa Blanca en marzo, creo que estaría mucho más seguro sentado en casa de lo que estaría yendo al aloeste, pero es un momento en que la gente tiene que dar un paso y servir a su país. Hoy el presidente Donald Trump prometió que va a invertir 11 mil millones de dólares en test, claro, para que la gente pueda volver a trabajar de una manera un poco más confiada, porque hoy una encuesta de Pew reveló que 68% de los estadounidenses cree que es muy pronto todavía para reabrir la economía, mientras un 31% cree que no es suficiente. Paz González, Meganoticias, Atlanta.